Mira, lo menos que tienes es este, ¿no? Va a servir ahorita, mira Tu chingada cara, ¿por qué no me hubieras dicho que andaba cayendo el cabello? ¿Desde cuándo me lo hubiera dicho, mira? ¿Desde cuándo te hubiera hecho estar en este año? 71, toda perucada la bestia Un poquito Un masajito, por aquí, mira Mira que te empiezas a hacer, tú también haste así, no aguantes, no aguantes, tú eres feliz aquí en la ciudad Te amas Pancho en ese masajito, es bien chistoso, ¿por qué? Entonces La morra del rancho, te aplica tu tratamiento para que no te quedes calva Yo creo que tienes que dejar la obsesión con las chicas del rancho ¿Qué quiere que ande viniendo de vos para acá, pues? A mí no me gusta, pima, aquí Puro pinche cemento por todos lados Ustedes por un lado, se le ha dado un pinche cuarto por pinche cemento a la bestia ¿Y qué fue? ¿Por qué tiene la cara de mamosa ahí, pues? ¿Por qué te estás cayendo un cabello? ¿Por qué? ¿Por qué te estás cayendo un cabello? No te apures, es lo que te digo ¿Qué es lo que te digo? Que ustedes les sean muy chingadas chingaderas que les pagan Y allá se le dieron el mundo Y allá te dieron el mundo ¿Qué vas a hacer? Mira, allá vas a estar con los chingados doctores Para que padees un chingo dinero Y no te, no se te, no te arreglar Tiene ahí, tiene una planta ahí De Romero se llama ¿Cómo vas a hacer la planta Romero? Y ahorita te voy a poner a ir Te voy a hacer un A ver pues, voy a poner el romero Y este Y le vamos a poner canela, era La canela De solo de unos chingos de cosas, era Más chingos de cosas Hasta que se haga Ahora sí, ya mira Mira, mira Mírate nomás, yo Este nomás quiero que vea pues Que, mira Hasta aquí le dije la ramita, mira pues Para que vea, era Esto Esto se llama Inteligencia Que se te quite Para que aprenda Dijo que aquí en la ciudad La gente le hiciera Mono Ya está Te lo digo eh Le hiciera Mono Mira, quiero que las huelas Huélela Me encanta Me encanta Me encanta Que los homeros Lo usan pa' todo Y hasta pa' 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 Cuando vayan pa' 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 Le ponen ahí Prima Llega Por el Lo que le hacen acá Pues A los Santitos De ahí de la iglesia Y le ponen el homero Y le ponen Incienso Y veras que deja como Una estela De buena vidra Y todo Pero mira Ustedes acá Encerrados Que ya no hayan ni que hacer Ahorita te Te voy a desenredar ese cabello Te voy a desenredar ese cabello Mira Mira Cabello que tiene Y no mas Tu crees que lo que te dicen Lo van a comiendo puras cosas ahí Puras cosas de lata Y en el En el pinche Y no de este Metrona Y puras Puras regaleras Deja que te gusta Que te gusta Que te hace que no te gustan Ahora le gusta que no te gustan A quien no le gustan Mira mamada Pina A ver Mira Ahora Vamos a agarrar Tu de este Un besito como este Vas a necesitar Lo bueno que tienes Es de este de que era No me has teñado Bueno Bueno Este nos va a servir ahorita Era Lo bueno que te gustan Un besito Lo bueno que te gustan Donc Lo bueno que te gustan Era Lo bueno que te gustan Para지를 así vamos a poner este liquidito que es este romero con canela cuando yo no esté se me cayó un poquito de tu piso pero ahorita le estrapea le estrapea a ver todavía que te estoy ayudando me vas a poner a trapear a mí no más no más lo que este guío a los lejos se le sube este sube es que ocupa el teletaparrancho allá para que te relajes a los lejos te altera la bestia ay sí le estrapeas tú todavía que te estoy ayudando porque no te cae el pinche cabello así la playa con ese mira luego le voy a dar un pin a otra el romero es bien bueno con la canela como un tecito mira ahora sí le voy a poner así mira está como que hay gente que te quita el aceite te quita el aceite eso pues mira la etapa ahora sí préstalo mira vamos a ponerte todo tu cabello que trae ahí pues este y por qué no me había dicho pues chingada tú chingada cara por qué no me había dicho que andaba cayendo el cabello desde cuándo me lo hubiera dicho ya desde cuándo te hubiera hecho ya esta redeta ya ya no hubiera con el cabello mira cabillera la que tuviera era como yo cabillazo y luego también te ayudará para que deje de estinar los chingados pelos de doña fluina veí de la aguja de 71 toda esperucada la bestia ya no te lo pinte te estoy diciendo ustedes andan ahí en el chingado ese así que poniéndose que rosita que rubio que pura que te estoy diciendo que eso nomás sabes que hace se te hace el mal te mataste el cabello por mucho tratamiento que tú te pongas luego de este te va a ser más feo te vas a ver más vieja más pronto es lo que te digo que ustedes no alcanzan a entender eso pues yo nomás digo pues por qué ching por qué por qué piensa pues ¿verdad? y yo como no me dan cuenta que le ven la cara le ven la cara pero bueno tienes que irte para allá para allá yo te dije te lo voy a cepillar vamos a cepillar por aquí vamos a darle un poquito pero mira antes de que cepille no te voy a poner más te voy a dar un masajito así en tu cabecita es bueno que te dejes un masajito ¿sabes por qué? porque cuando te haces un masajito haz de cuenta que activa toda la articulación de los pelitos pues así mira así masajito por aquí masajito por acá mucho masajito por aquí mira así y ya que te empiezo a hacer tú también hazte así en agua te esté bañando te agarra así te empiezo a hacer así masaje pero no me caso lo que te estoy diciendo pues si quieres que te quite eso que te anda cayendo tu pinche cabello cada vez te van a decir la pelona y vas a andar como la ronda vieja con tu peluca así que rosa y que está bien que está la peluca pero a veces no se ve bien a ver aquí se le ve bien feo eh me voy a cuidar tu cabello ya en esta truna ya tienes que esto también empezar a cuidarte eh lo andas decepcionando ahí en el pinche arancho mami como a un cosi yo ni sabía que eras tuya siempre que que venía mira déjame este peinado no tiene como que tienes para hidratar que usas tú para hidratar tú también a ver déjame desayunar a ver péstame pa acá dónde está a ver pásamelo pásamelo a ver qué natural qué choque natural mira nunca va a haber mejor mascarilla que era mascarilla que tuteada pero yo te decía que había en el rancho y llegaban pues ya sabes como que cada domingo pues que cada domingo que se reúna la familia pues y este y siempre decían no que tu prima que tu prima que no la madre era sudada que pura ridiculidad que anda haciendo que por qué secretito que y que puras payasadas y puras pendejanas y siendo ahí y que luego y que dicen algo que porque también anda enseñando pues subiendo fotos en el instagram que el instagram ese y así te digo y el amigo en feo y me decía pobre vago y dije pobre pobre morra yo la neta pobre morra yo la neta no te conocía no sabía que era tú pero mira es que lo que pasa es que tú no estás haciendo nada malo lo que pasa es que también a veces a uno se le va la cabra pues ya este pero pero cada quien su gusto primo tú eres feliz aquí en la ciudad así te gusta a ti de que andar en el starbucks pura de esa pura de esa así pura presumiendo también está bien a mí cualquiera a mí primo te va a ser la neta a mí no me gusta pues o sea yo me siento me siento encerrada aquí primo se da cuenta que siento como si fuera un pájaro y me tuvieran encerrada aquí a la bestia le voy a usar o como está salí para afuera salí para afuera y dice así era casi me vomitó la bestia y dice así era casi me vomitó la bestia casi me vomitó pinche suplazo su hormigón después un pinche mor un caro que iba pasando la bestia y dije a mí me va a decir lo que tú quieras mira yo me siento más justo allá yo me levanto por la mañana y se escucha el gallito el panchito se llama pancho ese gallito es bien chistoso porque le dice yo le digo le hablo y va de cuenta como si hubiera un perrito bien nacido bien listido pero que también tengo una chiva esa chiva también nomás que ven canillilla la chiva anda decidiendo todos los borrejos la vea de una nerita chiquita bonita una de esas y no creo que una vez no la viste que no me acuerdo de ti desde que te viniste para acá te olvidaste de la llave del rancho pero ya componte ya componte ya no estés haciendo pendejada ya ira lo que vas a hacer vas a hacer que vas a hacer a ver yo también ira tienes que comer bien por ello está todo tu cabello tu maltratado pi no te lo digo por por mala onda ira mira como te lo estoy dejando bien díselo trajito entonces te digo la chivita que tengo es bonita bonita que está leja su chingada cara yo me veo como extraño mis animales tú que esto aquí que extraña que esto ganado que eso de ganado que no píate ganaste un cepillazo a la bestia agarre el pedo que es eso de ganado de vaca aquí donde vas a tener vaca y toro donde lo que te digo que es lo que te digo de eso eso te deja pura pura tondera de que ya anda que que tú ganado y a ti que te gana tú teniendo un chingo de pretendiente eh te van a dar para tragar te van a poner una casa con camioneta que te gana que te gana y lo que te usan son ellos eh así de la plica yo veo la morrita al rancho como de la plica y le llegan los bastos con su camionetona oye así y este mira que bonito se te puso el cabellito y luego luego allá llegan el cuadro a fanfaronear con la morrita o la plebe y luego la plebe oye es que uno uno cuando está morro uno le falta experiencia pues pues como tú pues ya está grande y anda con tu chingadera pues prima póngase bien escuchen lo que le digo y la fanfaronea y la morcosa ay sí que lo traigo bien muerto y un chingado una cosa caliente y digo tú que vas a andar traiendo muertos eso eso nomás te andan usando eh y usted piensa que usted anda ganando usted no anda ganando nada prima póngase la pila qué mujer qué mujer de alto valor que yo no sé qué es eso que de mujer de alto valor pero si te va si te va a ayudar a que salga de de la pendejada que andas pensando pues la neta hazle caso a esa morra pues hazle caso porque está chido que tú estás bien bonita Pri pero usted debe cuidar su energía ya con el pinche rancho pues eh y si ahí va a andar usted si no no me va a hacer caso y pues a ver si usted va a ganar mucho dinero pues me invita yo no la veo que ande ganando pichinha un cuartillo que tiene usted pero bueno ya no te voy a decir nada yo todos los consejos que te ando dando la neta te quiero un chingo Pri yo no sabía que tú eras la que dibujaban hasta hasta que fuiste para allá para allá pero mira si quiere otro día vengo y sabes qué te hago una limpia con huevo así como la que me hacía mi mamá en el rancho eh te acuerdas y vengo con una una rama de romero porque tal no tiene es el milagro con tres aramillas y viva ni cuidas tus plantas ni nada tú no te gusta tener nada tí de eso pero bueno y pues y pues ya pues Pri ahí si quiere pues me visita eh para que te haga una limpia para que te quites la mala energía para hacerte para hacerte porque tú sabes que allá allá se nos da mucho lo de la curandera y yo yo tengo dones de curandera vean que te rías andas creyendo más que en Maluma en lugar de creer en ti misma en tu energía vean que te rías de mí porque te digo que soy curandera y tú andas creyendo en artistas que dicen tú crees la pendejada que te carga prima pero bueno ay no vean veanme hueco que me den aire allá afuera no 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 está bien pinche lo que tú pinche cuando se haga ahí te hace eh